Y esto va pa' mi raza mañosa de Oaxaca En la sierra oaxaqueña, de allá donde ruge el aire Ha bajado este felino, permítanme presentarme El gato negro me llaman, y conmigo no anda el hambre Perico, chiva y bucanan, no faltan en mi Cherokee Dólares a mi me sobran, yo nunca trabajo de office Y pa' burlar federales, soy más astuto que el Rocky A lo que yo me dedico, les voy a ser muy sincero Mi negocio está prohibido, me anda siguiendo el gobierno Los que han querido agarrarme, los ha tumbado mi cuerno Mi negocio ocupa gente, para llenar los costales Si quieren jalar conmigo, solo quiero recordarles Que es un trabajo para hombres, no pa' niños con pañales Y esto va pa' toda mi gente de la sierra oaxaqueña Si señor, con ganas vicarios De sueldo vengo ofreciendo verdes pa' casa de dinero Los que contraté hace poco, y que si se decidieron Después de andar sin calzones, hasta del traje salieron El gato negro me llaman, porque fui criado entre fieras El miedo no lo conozco, lo he perdido allá en la sierra Eso ya lo han comprobado, los guachos de la Sedena Con un perico en el plato, me aliviano el corazón Me gusta escuchar la banda, bajo sexto y acordeón Que me canten los sicarios, un corrido bien perro Ya me despido de ustedes, la sierra me está esperando Se acerca otra temporada, las lluvias están llegando Ya saben si quieren chamba, los espero aquí en San Pablo En mi barrio todos me señalan Que tu amor me aventó a la tomada En mi barrio todos me señalan Que tu amor me aventó a la tomada Más no saben lo ingrata que fuiste Ni que fue de mi vida pasada Si fui tuyo, yo fui bien derecho Y a la buena te di el corazón Hoy tu infamia la traigo en el pecho Y a la vez tu maldita traición Ahora sí me agarré en la paranda Casi a diario me miran, bebé Porque quiero sacarte de mi alma Y olvidarte pa' siempre, mujer Yo soñé en adorarte pa' siempre Y el amor tú serías de mi vida Hoy me pierdo borracho entre gente Al poder comprobar tus mentiras Este mundo está lleno de engaños No deseo que te jueguen traición Como todas las burlas y daños Que le hiciste a mi corazón Ahora sí me agarré en la paranda Casi a diario me miran, bebé Porque quiero sacarte de mi alma Y olvidarte pa' siempre, mujer Ahí te va, mija Sicarios de huilar, compadre Aclárame una duda Si en verdad tú me quisiste Porque me duele pensar Porque siempre tú me mentiste Tus verdades tú las guardarás Yo diré que tu amor me vendiste Te pagué con cariño sincero Mas el vuelto ya no recibí Tu corazón es muy traicionero Me resigno, contigo perdí Solo me queda pensar Que te amé con mucha ternura Hoy sufres un gran desamor Y piensas que es por mi culpa Porque tú como un gran escorpión Me envenenaste la vida Secando mi corazón Mi corazón y mi vida Solo me queda pensar Que te amé con mucha ternura Hoy sufres un gran desamor Y piensas que es por mi culpa Te pagué con cariño sincero Mas el vuelto ya no recibí Tu corazón es muy traicionero Me resigno, contigo perdí Y por uno ya no recibí Gracias por ver el video.